Yo en la noche no hablo, que la niñefuta es hombre Yo estoy hablando con usted y yo no soy hablando con usted Pero va ya usted porque me prohibía hablar con Iván Ah? Usted habla de mamón, era? Yo puedo tomar el pañita, miñefutita Bueno ya, pi de nada la conocería Pero la niñefuta joda esta por el peido Mira que el mamá está hablando, mira como la han amarrado Oye ay, porque yo no puedo hablar con Iván por qué? ¿No le gusta? No le gusta mi a ti Ah, bueno, entonces, cuando usted me diga que hable con Iván, yo hablo. Usted me está prohibiendo hablar con Iván ya. La boca es libre, ¿o no puedo hablar donde? ¿Como quiera? Dale, que nos vamos a dar audio. ¡Ahí ven! ¡Va a ti, Dimbay! ¡Oye, oye, Mario! ¡Atención, puta, propicuento! Y aquí baila pelo, con tu brincadito, y con tu mamita, donde está malito, y también igual, con tu barrigosa, que puede poder. ¡Ahí está! ¡Está muy bien! ¡Caruja! Ven, Pilo, ¿y mañana no te voy a disfrazar, o qué es el día de las brujitas? ¿Ah? ¿Mañana no es la que disfrazamos a Fabio el día de las brujitas, mañana? No, pues, ¿acamos esto? No, pues, bueno. ¿Lacamos una carroza mañana o qué es que disfrazamos a Fabio y a... No, en esta, en esta. Sí, bueno, en esta. ¿Pero cómo hacemos? No, pues, pues, búscate un disfraz así como la otra vez de bruja. ¿Recordás que la otra vez te grabaste de bruja? Y a Fabio lo disfrazamos de doctor, un traje bien... de galán. Y con colmato... Sí, y con colmato... Sí, y con colmato... Sí, y con colmato... Sí... Sí, de jollo, mañana nos disfrazamos, qué jollo. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¡Vamos! 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 ¿Mañana cuántos tenemos? ¡Mañana es 31 de diciembre! 31 de diciembre, ¿no? ¡11 años! ¡11 años de La Salud! ¡11 años de qué vino? ¡De La Salud! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Es un 31 o qué? ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Aquí a fecha aquí! ¡Fíjame! ¡Ven! 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 ¡Por acá! ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Ya para acá! ¿Por qué? ¡No puedes sumar mucho! ¡No! ¡No! ¡Es para morgar! ¡No! ¡Ya para acá! ¡No nos traemos! ¡Muy aparente! ¡Eh! ¡Qué navarra que nos pagó! ¡Muy bien! ¡Ya para acá! È! E-Megure! E-Megure! Cambio te siento! Adiós! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! 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 ¡Dos! ¡El Gale! ¡Eres libertad! oye, no, porque le quiere tocar el pie así y así baila pelo con tu brincadito y su chumadita no deja mal bueno, bueno, tema, bueno, tema ¿Quieres cigaritos ahí? tema, el que va a peor pa diciembre compre, compre el que va a tocar pa diciembre lo quiere saber si en la escantina lo pudieron, veamos veamos más soya ¿qué, pino? se ha ido es quebrado porque no le di un cigarrillo digo que compren, mis hermanos míos que compren cigarrillos, si o no que todo quiera regalado, que regalamos uno y estoy en un momento es quebrado porque no le di un cigarrillo le di un cigarrillo, un marihuanano ay no, un maríuanero como a le di un cigarrillo y es que de marihuanero si es lo que es tu madre que la gifepunta que nos vea es que la gifepunta tanta conseguida también ya su mierda gifepunta eh todo el tiempo hechando marano grosero pero pues, eso fue lo que estudió hoy en la Universidad del Valle ¿hay qué decirlo? Hay que echarlo al río y cuando es crecido el río... Que lo lleve, que lo lleve Se lleve con dos tiros Ay no, con los tiros, ay no, con los tiros No, pero... Hay un cojano Hay un cojano Es el antiguo, ¿no? Yo lo iba a cambiar cuando... El juez había un suerte a... el Tampollón Yo lo iba a cambiar cuando un chivo No, pero... No quisieron, no quisieron ¿Qué? A Fabio ¿Qué? Estaban muy viejos No era un chivo viejo Un cojo muy bonito cuando vean por los seis segundos Ajá Un c*** c*** culo, sumados con una ventana Sí ¿Qué? Yo estaba con todas las calladas ahí Sí, yo era Fabio, pero Fabio no quisieron ir No, porque no paquitos, ni hijo ni se vayan No, pero Fabio se baña, Fabio se baña Sí, no fue leyendo huevos, ya No, ni hijo de p*** le importa No, no hagan lo que... Me den la hijo de p*** gana ni p*** ni p*** le importa a él ¿Qué? Nada más... No, señor, no se baña No baña de un hijo de p*** y huevo Pero Fabio, la partida... No sé por qué... Pero viejo huele... Fabio Aquí hablan dentro, ¿no? ¿Por qué no le gusta bañarte, Fabio? Que no pa' ver la hijo de p*** gana ¿Qué le hagan? ¿Ah? Oye, le baña con agua abriera y me muere Fabio, ¿usted no le fastidia andar así bonito, feo? No, pues le pregunto, pues... No, pues le pregunto, pues... No, p*** vos la juro p*** lo viejo Fabio, pues... No, pues... Habla tu madre, que la hiju de p*** con los rejas con los ta hiju de p*** La trajua p*** cuando ha sido con los ta hiju de p*** No, Fabio... Fabio, es que se han hecho... Se han p*** la crocería, ya... ¿Qué mierda? No, pues... Yo que nosotros nos bañamos, pues... Nos van a bañar, nos van a... ...vertir... ¡Ay! Si tiene un p*** que no tiene corbota, no lo van a bañar, fueo! Ya tiene la vida, fueo! ¿Ya? Pero, Fabio... ¿Qué es como la vida, fueo? Pero, Fabio, ¿por qué no le gusta bañarte? ¡Ajá! ¡Ajá, el otro, po! Fabio, pero ese parque no le gusta bañarte No me hablo de p*** gana Fabio, la de bañar porque fue un p*** ¡Ay, no, p***! ¡Ajá, un p*** viejo!